La posición de las víctimas en la ciudadanía, ¿no? Es decir, ¿cómo era posible que nadie se hubiera hecho caso, no? Lo primero que nos vino a la cabeza a la hora de diseñar algo fue eso, ¿no? Y pensamos, tenemos que hacer algo. Estas personas que, la gran mayoría ciudadanos vascos, ¿no? Vascos de nacimiento, no, ciudadanos vascos que han sido asesinados y que se les ha dejado ahí sin ningún tipo de atención y tal, ¿no? Y pensamos que había que hacer algo. Que se podía contar algo, que éramos capaces de contar algo y que, por tal vez, es que no había hecho nadie. Que ya nos parecía bastante raro, fíjate. O sea, desde que empezó algo de Navasco, cada año se hacían aquí 15 o 20 películas. Sí, algunas con ETA, la bufoa de Sogovia, no sé qué, sí. Pero todo era como la épica etarra, el militante que va, que tiene sus problemas para matar, para no matar, pues que, 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 bueno, la persecución, bueno, esas cosas de, digamos, de trama de acción, ¿no? Cinematográfica, ¿no? En aquellos años, Cristina Cuesta escribió un libro que recogía unos 20 testimonios de víctimas, Contra el olvido se llamaba, y dijimos, joder, esto mismo, o sea, si aquí tenemos 7 historias, 20 historias tremendas, ¿no? Y entonces, pues nos acercamos al colectivo de víctimas de aquí, a Covite, les planteamos hacer una película con testimonios de gente de los suyos, del colectivo, que eran pocos entonces, la mayoría sabían en ese libro de Cristina Cuesta, y nos dijeron, claro, mira, ¿y tú quién eres? ¿Qué vas a hacer? No, pues... Y dijeron, espera, vamos a hacer una, vamos a hacer una asamblea para ver si nos parece bien que tú hagas una película sobre nosotros. Y hicimos una asamblea, además quedamos aquí, aquí a la vuelta, en una cafetería que había aquí, y quedamos, tiene la asamblea y nos dice, no queremos que hagas esa película, no sabemos quién es tú, y la gente manipula un hecho de las cosas, y aquí nos vamos a ir contando. Y les dije, no importa que no queréis, queráis, voy a hacer esa película, si no es con vosotros, desgraciadamente hay muchas víctimas, seguramente encontraremos quien nos dé su testimonio, no os preocupes. Y luego hicimos la película con gente que sí era de Covite, con algunas personas que, bueno, pues les pareció bien darnos su testimonio, y entonces hicimos Sin Libertad, que tenía como unos 25 testimonios. Casi todos, más de la mitad eran víctimas, y luego salía Calleja, salía Fernández Salaté, salía Miquel Azulmendi, salía Beristain, un sacer de tecnología también, o sea, gente perseguida, y todos eran vascos, todos eran ciudadanos vascos, era el marco del documental, todos ciudadanos vascos, víctimas, y gente perseguida, que había pagado su precio, pues... y eso lo rodamos de manera, digamos, secreta, ni mi madre, ni nadie sabía lo que estábamos haciendo, nadie contaba, ni los que estaba casado, no contaba nada de lo que estaba haciendo, porque, pues, ¿para qué vamos a mantenernos el lío? Y en un mes, pues, hicimos la grabación, en un par de meses, de mayo, junio del 2001, lo editamos, y lo estrenamos en diciembre de ese año, y ya lo presentamos a festivales, y con mucho éxito, con bastante éxito, ¿no? Entonces, yo trabajaba en la Diputación, yo llevaba ya, como, en el año 2001, llevaba como 12 años trabajando en la Diputación, en el ambiente de prensa, de fotógrafo, y hacía fotografías institucionales, publicaciones, tengo un libro por ahí sobre Vizcaya, publicidad para Hacienda, de mi costo, todo, todo lo... Era lo encargado de la fotografía de la Diputación, ¿no? Y cuando estrené esta película, pues, entonces, no se llamaba Móvin, no asistía la palabra Móvin, pero entonces, claro, una... Tengo que decir, la Diputación estaba gobernada, naturalmente, por nacionalistas, y yo estaba muy cerca del Diputado General, quiero decir, el Diputado General, el Diputado de Presidencia, y luego tenía un gabinete de prensa, y luego estaba yo ahí, no estaba yo en un gabinete de agricultura, ahí en funcionario, no, no, yo estaba muy cerca de la pirámide, ¿no? Y entonces, cuando, al día siguiente, yo creo que fue, además, el 20 de diciembre del 2001, por la mañana, salió en el periódico El Correo, que es el periódico que más se lee aquí, se le ha entrevistado a otra página, que me había hecho el día anterior, porque presentaba la película el día 21, y entonces, claro, en los gabinetes de prensa, los periódicos se leían en papel, entonces, lo primero que se hacía, todos los seis periodistas que eran mis compañeras, hacía 12 años, pues se leían los periódicos, ¿no? Entonces, el día ese, abrían el periódico y me vieron ahí. Y luego ya leí yo. Yo hacía, hacía, como, pues esto fue en diciembre, yo creo que, a principios de ese año, se presentó el, el, el foro de Hermoá, el foro de Hermoá, un momento cívico, hay que explicar ahora, porque nadie hablaría, un momento cívico, integrado por profesores, intelectuales, y sobre todo, periodistas y tal, en contra del terrorismo, y muy crítico con el nacionalismo, ¿no? A mi barra de leche, entonces, con esos afanes, y firmaron un manifiesto, pues otras 200 personas, y yo lo firmé, lo firmé, yo no había hecho una película, yo no era una persona conocida, ni mi pública, ni nada, estaba haciendo la película, pero no la había hecho. Y entonces, no sé, recuerdo que, el periódico nacionalista, empleó media página, en sacar los nombres de todos, ningún otro periódico lo hizo, yo sé, sacaron los nombres de todos, en un faldón así, y mi nombre estaba por ahí, entonces, una compañera, no, la vida te piensa lo que digo, salía el periódico, entonces una compañera me dice, oye, aquí hay un niña que arteta, eres tú, y le dije, bueno, tengo un tío, que se llame mejor que yo, niña que arteta, pero sí, ese soy yo, ah, se acabó, ah, muy bien, se acabó, pero, cuando hice la película, pues empezaron a pasar cosas, eh, estaremos el 20 de diciembre, y el 15 de diciembre, nació una de mis hijas, esta la pequeña, o sea, yo tenía tres hijos, que eran dos, se cagaban a la vez, vamos, eran muy pequeños, los tres, ¿no? Bueno, se acaba de nacer, es decir, porque eso, demuestra la, la poca piedad que tienen los nacionalistas, porque en dos años, me dejaron sin trabajo ahí, o sea, llevo a 12 años trabajando ahí, y a partir de, de cerciorarse, que yo no era de la tribu, pues me imagino yo, porque la entrevista que me hicieron, pues yo, me preguntaron y hablé, y hablé, por lo que, el periodista, que murió joven, hace unos años, el periodista siempre, siempre me dijo años después, pero luego tuvimos amistad, me decía, joder, te echaron por mi culpa, digo, que no hombre, tú me preguntabas, yo respondí, bueno, y, a raíz de aquello, sí, me empezaron a hacer muy bien, pues empezaron a, sacar mi plaza concurso, tal, la gané, luego la sacaron atrás, hubo que repetirla, decían que había que repetirla, bueno, no sé qué, la voy a ganar, bueno, un lío, un lío que me llevó a que, en dos años, me salí de allí, me dejaron sin trabajo, con tres hijos pequeñines, me dejaron sin trabajo, en 2004 ya, no me hicieron ni cena de despedida, ni nada, o sea que, no sé, bueno, no sé, no, sí sé, pero vamos, es más largo de explicar, y entonces, por eso decía, lo que entré en una nueva fase, es decir, cuando decidí hacer esa película, no sé qué día sería, pero, seguramente estaba solo, claro, y, y, y siempre pienso que, hacer uso de la libertad es eso, es eso, tomó una decisión, que te parece correcta, sin pensar demasiado, en las, consecuencias, ¿eh? porque, también, mi mujer debe estar tan loca como yo, puesto que también le pareció, que, 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 que sí quería hacer eso, esa película, que indudablemente, sabíamos que de ella colgaban muchos problemas, no sabes cuáles, ¿eh? pero sabes, esto es como lo que se decía de la Inquisición, si no te queman, te chamuscan, bueno, aquí esto es igual, si no te, no te pegaban un tero, un tiro, yo ya sabía, porque además había entrevistado a esta gente y tal, sabía que siempre pasaba algo, siempre pasaba algo, al que se posiciona en contra, ¿no? por, bueno, pues, un sectarismo, que es inherente al nacionalismo, y no llegamos a los ultranacionalistas, sabía que, bueno, entonces, mi vida cambió, entró en una nueva fase, ahí en, en ese momento de hacer esa película, ¿no? no tengo trabajo, o sea, y no solo trabajo en la Diputación, yo hacía trabajos freelance, a empresas como, yo que sé, aquí la Caixa, hacer, para revistas, podía compaginarlo, no era funcionario, podía compaginarlo, y todo se cayó, misteriosamente, yo no me lo he explicado nunca, pues no creo que se mandara una carta, a este tío, todo se cayó, absolutamente todo, y le dije a mi mujer, vamos a, vamos al banco a pedir un, una ampliación del hipotecario, porque vamos a pasar unos años, que, quería haber exigido, y efectivamente, fuimos, a pedir algo de dinero, a pedir dinero, para pagar el hipotecario, a pedir dinero, para pagar el hipotecario, ir tirándolo, pero como la película esta, había salido tan bien, ¿no?, porque la veníamos en muchos festivales, y en Nueva York, nos dio un premio, muy relevante, en Houston, en Rochester, en España, en tres, cuatro festivales de cortos, también, aquí estuvimos, en el de Palencia, nos dio un premio, en Cádiz, también, en otro, en Alcalá de Henares, también, más así, digamos, en el, International Documentary Awards, de Los Ángeles, estuvimos, finalistas, no fuimos, pero luego, estuvimos finalistas, en los Hollywood Film Festival, y ahí sí fui, no me lo dieron, había tres documentales, de todo el mundo, y no, me tocó el premio, y también fuimos a Houston, también le dieron un premio, pero bueno, quiero decir, que eso nos animó, porque ya teníamos en proyecto, de hacer otra película, larga, hacer un largo documental, que fue de 13.000, y el que fuera bien, pues bueno, pues nos ayudó, y ya hemos, tuvimos suerte, entró Televisión Española, no sé, tuvimos alguna, la subvención al Ministerio, y tal, y nos tiramos a hacerla, gracias a eso, fuimos, buscados, pero luego las películas acaban, y cuando se acaban, no hay otra serie, pero bueno, yo digo que, fuimos haciendo, fuimos haciendo, efectivamente, y sobre todo, dedicándome solo a la producción, 13 entre mil, la empezamos a rodar, el último año, que estaba yo en la Diputación, porque como, el último año me dijeron, tú no hace falta, que vengas aquí todos los días, eh, y la llave esa, que tiene tu despacho, tú déjala aquí, tú cuando vengas, ya te la damos, y tal, bueno, tú, tú estás en tu casa, y ya te llamamos, entonces me di cuenta, que me llaman solo una vez al mes, consultarían con un abogado, o una abogada, le dijerían, me llamaban una vez al mes, cobrado todos los meses, pero me la digo, joder, este móvil me encanta, o sea, que me puede estar 20 años, ya tenía, el final del contrato ya me lo habían puesto ellos, entonces me llamaban una vez al mes, pero nosotros montamos el rodaje, pendiente de que si me llamaban, a ver qué hacía, estábamos en Huelva grabando, y bueno, a ver si, bueno, no me llamaban nunca, no he podido decir nunca, me llamaban una vez al mes, hace unas fotos, no me las pedían, no sé, bueno, ya sabía yo que aquella, en fin, ellos no querían ni verme, en definitiva, digamos que eso, eso me vino bien, o sea, yo ahora lo pienso y digo, gracias a que me pasó eso, lo supe convertir en una oportunidad para mi vida, para dedicarme solo a la producción, y además, para no dejar de hacer algo que me haya motivado problemas, porque ya digo, ya, más un problema, yo miraba debajo del coche, y esas cosas, por temporadas, pues, dependía como estaba la cosa, pues, cuando le pusieron la bomba a Madina, a la persona, aquí a, a tres kilómetros de aquí, a la safuera de Baracaldo, y a una concejala del suelo, le pusieron la bomba, en Portugalete, que tenía ocho o diez kilómetros de aquí, pues pensé, estos están por aquí, entonces, bueno, a ver que tenemos ciertas preocupaciones, ¿no? Con eso se vivía más o menos, yo tenía aquí, en este, en esta casa, vi un concejal de la casa, que fue, entonces, era concejal del PP, y a la vuelta de mi casa, en la otra calle, había uno del PSOE, que tenía escolta, de las semanas por la mañana, yo había coche de la chancha, mirándolas, como, papelera, y tal, merodeando por aquí, entonces, yo gorroneaba escolta, como decía, que estaba, yo sabía que iba, estando, estaba, bien protegido, y tal, que los pobres, tenían que ir al ayuntamiento, que tenían 100 metros, y tenían que ir hasta ahí, para dar la vuelta, para que no les limpiar el forro, porque claro, tenían que cambiar el recorrido, pues, increíblemente, estaban a 100 metros, y era, era, lo, 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 lo recuerdas ahora, puede hacer hasta gracia, no sé, hay cosas que fueron tan absurdas, que había que hacer, pero, además, que no sabía si te iban a tocar, y yo no tuve, ninguna, eh, amenaza expresa, ni nada, me dije, tal, no, pero yo había hecho entrevistas, a muchas viudas, que su marido nunca había tenido, amenaza de nada, entonces, bueno, quiero decir que, ya sabía cómo era la película, o cómo podía ser, que estamos hablando hace, pues eso, 15, 18 años, el ambiente era, el primer cartel que hicimos para la primera película, es una tenaza, es muy gráfico, es maravilloso, y cuando me lo presenté el diseñador me dijo, le dije, joder, una tenaza, no sé, no sabía lo que iba a hacer el tío, pero una tenaza, pues no sé, decirte, y dice, tú piensa una cosa, esta tenaza es ETA, y esta es el nacionalismo, y la sociedad está en medio, y digo, joder, ya está, no me digas más, y tal, y efectivamente, eso es, y entonces así se vivía, el silencio provocado por el nacionalismo imperante, admitido socialmente como lo normal, y si no te parecía normal, debías estar callado, y el terrorismo ETA, pues ojo, y el terrorismo ETA, 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 Gracias por ver el video.